Bueno, Hugo Marcucci, candidato en este caso a senador provincial nuevamente, pero bueno, antes de hablar de eso, recordando un poco cuál ha sido tu vida política, cómo te iniciaste en la política en Santa Fe y después vamos a hablar de ese recorrido. Bueno, un gusto Emilio compartir esta conversación, este diálogo. Bueno, mi recuerdo a la política es de un padre de una familia muy politizada y a su vez también cuando yo ingreso a la facultad, año 82, con un deseo muy fuerte de que se vayan los militares y venga la libertad y la democracia. Yo recuerdo que por esas dos condiciones, el primer día que ingresé a la facultad, nosotros teníamos, acordate, cupos. En ciencias económicas podían entrar 350 personas, bueno, yo termino en el número 70, más o menos, 65, ya no me acuerdo, pero podían entrar hasta 350 personas y después pagábamos aranceles también. Pero bueno, el primer día... Nos parecía otro mundo. Otro mundo, no, no, era otro mundo porque la dictadura ahí, cuando yo ingresé todavía no fue Malvinas, no había sido Malvinas, con lo cual la dictadura, si bien ya había empezado a tener dificultades, seguía siendo una dictadura muy dura, muy fuerte. Bueno, lo primero que hice es eso, es decir, bueno, ¿quién hay acá que quiera compartir o llevar adelante esta idea de recuperar la democracia, con todas las limitaciones de alguien que ingresaba a la facultad con poca herramienta, a lo mejor poca formación? Incluso sin entrenamiento, porque ni siquiera había militancia en los centros estudiantiles, secundarias... No, 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 los centros estudiantes no estaban. Yo lo que hago es ponerme en contacto, porque sí tenía una definición del partido que a mí me gustaba, que era el radicalismo. En realidad mi papá era de la UCRI, radical en su momento, pero después sí, después de la UCRI, pero bueno, yo abrazaba esas ideas. Entonces, bueno, me conecté con militantes que estaban de la vieja época, del radicalismo, en la universidad y en la ciudad de Santa Fe. Yo vengo a estudiar a la ciudad de Santa Fe. ¿De dónde sos? De Sastre. Entonces ingreso y me empiezo a contactar. Había acá gente también de mi mismo origen estudiando acá, y también eso me sirvió para conectarme, y ahí empiezo a participar más orgánicamente o con un grupo más definido. Ese fue mi comienzo en la universidad. En el curso que éramos, por esto mismo que te comentábamos, pudimos avanzar en decir, bueno, queremos constituir el centro de estudiantes, porque era una manera de ir consolidando la salida hacia la democracia. Y bueno, hubo primero, como decías recién, no había un centro de estudiantes. Lo primero que había que hacer es hacer un estatuto. Y para hacer un estatuto había que hacer además una asamblea. Todo eso en el medio donde estaban restringidas las libertades. Era todo como ir tanteando el terreno, hasta dónde se podía avanzar. Claro, y en ese momento lo que hicimos es ponernos de acuerdo con otros estudiantes, que eran de otras fuerzas políticas, para que se elijan dos delegados por cada año. Dos delegados por primero, dos delegados por segundo, dos delegados por tercero, dos por cuarto, dos por quinto. A mí me tocó ser elegido delegado por primer año. Diría que ese es mi bautismo. Por quinto año fue elegido Perotti. Y Walter Agosto estaba ahí dando vueltas, pero no me acuerdo si había sido elegido delegado. Y bueno, ahí fue, te decía, mi bautismo. Y ahí empecé en el centro de estudiantes, a involucrarme cada vez más. Fui secretario del centro de estudiantes. Bueno, después llego a ser el presidente del centro de estudiantes. Fui consejero directivo, consejero superior, secretario general de la FUL, presidente de la FUL. Y en el año 89, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Y eso fue una experiencia muy interesante para mí. Primero porque estábamos acostumbrados al diálogo con las otras fuerzas políticas. Cuando vos participás del movimiento estudiantil, ese es el primer elemento que no es menor, que uno está acostumbrado a encontrarse con otras fuerzas políticas, a escuchar otras posiciones, otras verdades, a compartirlas, pero a su vez, si vos estás en un centro de estudiantes, el centro de estudiantes no es de un color o de otro. Es, por supuesto, un centro de estudiantes que representan todos. Y eso también es fundamental hablar, dialogar, consensuar. Y eso te da una perspectiva distinta de tu lugar en la política. Tu lugar en la política no es defender a muerte tu bandera. Sí tenés convicciones, pero es ponerte de acuerdo con otros por objetivos mayores. Y eso me ha marcado mucho, siempre. Y el otro tema que me ha marcado, que a mí me tocó, año 89, te traigo a tus oídos Pink Floyd de Wall, la caída del muro, me marcó mucho también esto, ¿no? Porque en ese momento nosotros también participábamos a nivel de otros movimientos estudiantiles, con otros movimientos estudiantiles del mundo, y compartíamos la idea de esa apertura del mundo hacia la democracia, hacia las libertades. Recordarás Gorbachev, la perestroica, el glasnot, que eran dos formas de esa idea de que se caiga el muro, que la libertad sea recuperado por más población, por amplias poblaciones del mundo. Entonces me tocó también, en esa época, ser interlocutor de otros movimientos, como representante del movimiento argentino, participar con otros movimientos internacionales, con otros estudiantes del mundo, de, bueno, discusiones, de tratar también de encontrar un sentido del movimiento estudiantil a ese nuevo mundo, ¿no? que antes estaba contaminado, naturalmente, por sectores que estaban, digamos, en función de las ideas hegemónicas del Partido Comunista, diría soviético, y el resto del movimiento estudiantil que abrevaba otras ideas, entre ellos nosotros. Nosotros empezamos a estar en un lugar, antes éramos, te diría, prácticamente discriminados, pero la FUA era uno de los pocos movimientos estudiantiles en el mundo que hacía elecciones todos los años y que además albergaba a todos los movimientos estudiantiles de las distintas expresiones políticas. o había imposibilidad de participar a otras expresiones políticas en el mundo soviético, o a veces en el mundo occidental, muy propio también de los europeos, era que cada central estudiantil respondía a un partido político, como las centrales obreras, por ejemplo, españolas. Había socialdemócrata, conservadores, etc. Nosotros éramos en eso una rara avis en ese contexto. Así que, bueno, esa es mi primera experiencia, una experiencia en unas coyunturas políticas que me marcaron. Claro, claro. Y que realmente, si bien la dimensión geopolítica es universal, calan profundamente en el modo de vida de cada uno, sobre todo de quien ejerce la política. Sí, sí, y te amplía la visión del mundo, te amplía la visión de la política. Nosotros, nuestros interlocutores, eran los movimientos estudiantiles latinoamericanos, los uruguayos, los chilenos, bolivianos, centroamericanos, pero también los movimientos estudiantiles del mundo, los españoles, los suecos, y también aquellos que estaban, como te contaba, en ese proceso de apertura hacia la democracia, que era el movimiento estudiantil que estaba controlado por el PC. Entonces, empezaron ellos a abrirse, a charlar, a participar con otras ideas. Antes la idea era la del partido único, cosa que obviamente nosotros no compartimos. Así que me tocó participar en esa discusión, en esos congresos, donde tenías búlgaros, húngaros, checos. Bueno, la sede de la Unión Internacional de Estudiantes estaba en Praga, digamos en la Checoslovaquia de aquel momento. Claro, claro, interesante. Bueno, y con todo ese bagaje y ese training, desembarcaste después ya en la política formal de cabotaje, y te tocó ocupar una banca en el Senado de la provincia por el Departamento de la Capital, que hasta entonces había estado en manos del justicialismo. Mirá, ahí alguna vez busqué en los libros de historia, el justicialismo, en los periodos, hablamos de los periodos democráticos, desde el 46 en adelante, tuvo la hegemonía de la Cámara de Senadores, desde el 83 en adelante. Y bueno, yo vine a romper esa hegemonía en el año 2007, después nuevamente se siguió y se continuó, ese espacio político continuó con la banca, con Emilio, y después se perdió, se volvió a perder en el año 2019. Pero rompí, tuve ese mérito de romper esa hegemonía. Desde el año 83 el peronismo no era derrotado en el Departamento de la Capital. Bueno, yo fui el que derroté al justicialismo en el Departamento de la Capital y dimos lugar a una nueva forma, a una nueva metodología de trabajar bastante diferente. Mirá, yo tengo un comentario que me hacía hace poco un colega tuyo. Me decía, nosotros en esta radio, una radio de recreo, me decía, tuvimos en su momento una nota que para nosotros era haber conseguido la nota y era un reportaje, por audio, no en el piso, con el senador del Departamento de la Capital. Y no te estoy hablando, estoy hablando hace poco tiempo. Nosotros dimos un giro a eso, intentamos marcar algo diferente, que es estar, participar de la gestión, estar en cada uno de los lugares, visitarlo, estar junto a las instituciones, a los vecinos, estar junto a los intendentes. Y no interesaba el color político. Y ni yo convertía a los intendentes que no eran de mi color político en mi color político, ni al revés. Pero hacíamos una agenda común. Porque tenía el entendimiento que si nos peleábamos o no encontrábamos la agenda en común, el que perdía era el que vivía en esa ciudad. Al que no le llegaban las obras, al que las gestiones no se hacían. Y, por supuesto, yo también lo tomaba como una falta de respeto a quien, si lo elige su población para representarlo, yo no puedo hacer como se está haciendo, además, actualmente. Lamentablemente se ha retrocedido muchísimo en todo esto, en ir al territorio. Y se va y se habla con el representante de la unidad básica. Y no con el intendente o quien representa a la ciudad. Y se ha perdido mucho esto, armar una agenda. Yo estuve dos reuniones en el Consejo de Seguridad. Digo, el primero que voy a encontrar es al senador del Departamento de la Capital. Porque es su función. Tema seguridad. Si hay algún tema que necesitamos debatir, discutir, tener un plan, ir para adelante. Seguridad. Bueno, ninguno de los dos tuve el gusto de conocerlo. Sé que es más procliva encontrarse en los escenarios que en el trabajo. Pero bueno, finalmente la evaluación la hará la gente. Pero el rol del senador es importante en equipo. En equipo con el intendente, con los presidentes de comuna y obviamente articulando con los gobernadores. En un escenario hoy donde está mucho más fortalecido el concepto de área metropolitana, ¿no? O sea, no de la cuestión capitalina o ciudadana, sino de espacios geográficos más amplios y articulados. Bueno, volviendo al tema seguridad, que es uno de los temas fundamentales, que lamentablemente no es que hemos mejorado. Porque uno espera que justamente gobierno trajo gobierno mejor en la situación. Bueno, acá se ha empeorado lo que ya venía mal. Es decir, que estamos muy mal. Y hay algunas cuestiones, ¿no? Lo primero, lo que queremos decir, es que si no se cambia el gobierno nacional, se va a cambiar esta concepción kirchnerista que las víctimas son los delincuentes. Pensar en que la represión, el uso de la fuerza para generar la paz, la convivencia, la libertad, es algo que es pecado. El uso o la presencia policial en la calle, la necesidad de que la ley sea la ley que es lo natural, lo lógico en cualquier país. La ley es la ley que se tiene que aplicar, no es la ley de los que son amigos del delito. La calle no puede estar gobernada por el narcotráfico. El Estado de Derecho es el que tiene que regir una sociedad y para eso tiene fuerzas legítimas y tiene herramientas e instrumentos para hacerlo. Pero decía, esa misma concepción kirchnerista que hace... Otra vez estamos hablando de relatos que confrontan, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El sistema de valores. Pero por supuesto que es un sistema de valores. Pero no es casual que después tengamos en la provincia de Santa Fe, Perotti prometió paz y orden, y después tuvimos a Marcelo Zahín, que es un kirchnerista confeso, no es que yo le pongo el rótulo. Entonces, kirchnerismo en la nación, kirchnerismo en la provincia, nos dio eso, ¿no? La falta de fuerzas federales, la falta de prevención y disuasión en la calle, con policías y fuerzas de seguridad en la calle, cumpliendo su deber y su obligación. Yo el otro día, bueno, voy a hacer una denuncia, no me la pudieron tomar porque no tenían tinta a la impresora. Entonces no es casualidad, hay una concepción. Concepción que se va a repetir sin más a gana, por eso yo digo también, yo pienso que hay que derrotar al kirchnerismo en la nación, en la provincia, para eso voy a jugar. No como Perotti Castelló, que también es parte del debate, van a apoyar a Massa, van a apoyar a Massa y, bueno, un conocido de nuestra provincia kirchnerista, Rossi. Bueno, y eso, si además ganan en la provincia esa misma línea, vamos a seguir con esa visión de la seguridad. Entonces lo primero es tener una visión diferente y yo creo que para eso hay que derrotar al kirchnerismo en la nación y también quienes toman después y se subordinan a esos comportamientos, insisto, lo designen como ministro de seguridad. Ese es el primer punto. Segundo, en función de eso no hay un plan, porque todo lo que habría que hacer está mal visto. Y te lo decía, no hay fuerzas de seguridad federal, no hay policías en la provincia. Cuando estuvo Patricia Bullrich, tuvimos barrios seguros. Había un narco conocido en Alto Verde que ya tenía un cable, tenía un club, nadie lo había visto, nadie lo vio. Bueno, con barrios seguros se lo agarré y está preso. Entonces tiene que haber una decisión política y tiene que, en función de eso, sí hacerse un plan. Un plan que tiene que tomar todo el área metropolitana. El área metropolitana no es que Santo Tomé es diferente de Santa Fe, de Rincón, de Montevera, de Sauceviejo, de Recreo. Todo un área. El cual hay que hacer un plan donde tengas las guardias locales, municipales, comunales, asociadas al 911, pero a las guardias o a la policía que actúa en carácter de prevención y disuasión, eso articulado, totalmente desarticulado como tenemos ahora. Las cámaras de videovigilancia, Perón y Turraspe. Tenés cámaras provinciales, cámaras de la ciudad de Santa Fe y eso no está articulado porque todavía nadie se inignó a compatibilizar el software. Si nosotros hacemos, que es lo que proponemos, un centro de monitoreo único, que articule todos esos recursos, todas esas cámaras de videovigilancia locales, las provinciales, las privadas y por supuesto hay medios, radios, que también están teniendo sus propias cámaras, todo eso hay que articularlo en un solo ámbito. Y el anillo digital. Entonces sumar tecnología. ¿Qué es el anillo digital? Que cualquiera que entre en el área metropolitana es detectado por una cámara de alta resolución que te permite saber y leer la patente, esa patente se vincula a una base de datos y la base de datos te da la situación de ese auto, si tiene pedido de secuestro, si hay alguna regularidad, con lo cual además vos también, ante determinados hechos, podés justamente hacer el recorrido de cada uno de los autos o cómo escaparon o cómo ingresaron, pero hoy no. Como está todo desarticulado, entonces la ciudad ve un poquito, la provincia ve otro poquito, el rincón ve otro poquito y nadie ve demasiado. Esto es un absurdo, un despilfarro de recursos. Pero bueno, también hay que invertir más en seguridad, tiene que ser una prioridad. Lamentablemente, Perotti y Más Castelló, lo que están pensando, que no es una prioridad, porque subejecutan las partidas. Y no las subejecutan por incapacidad, muchas veces seguramente que sí, pero sino también porque, bueno, no están de acuerdo y no lo han estado los ministros, o por lo menos los primeros ministros, en esta concepción que yo te planteo, que no se lleva a la práctica. Mirá, nosotros impulsamos mucho la idea de los controles de motochorros. Fundamental. La estadística, además del propio gobierno, te dice que el 70% de los delitos, de los delitos en la vía pública, los arrebatos, los robos, algunas entraderas también, se cometen utilizando como instrumento, como mecanismo, una moto, robada generalmente. Paraná tuvo el mismo problema hace muchísimos años. Operativos conjuntos, entre la policía y las fuerzas policiales, los inspectores municipales, bueno, lograron controlar ese problema, lograron bajarlo. Bueno, aquí se empezó tibiamente, pero después no se continuó. Entonces, también en esto hay una falta de compromiso de trabajar política de Estado y todo es coyuntura, todo es, a veces, demostraciones para cierta coyuntura electoral o cierta coyuntura política, pero nadie seriamente lo toma. Entonces, lo primero hay que tener coraje y, segundo, un plan. Nosotros lo que estamos dispuestos es acompañar un plan que vaya a fondo con el narcotrágico y que se vincule a otro paradigma de lucha contra la inseguridad. Es decir, que los que tengan miedo sean los delincuentes y no los hombres de bien que tiene que garantizar el Estado. Lo primero es la libertad para poder caminar, estar, que no estés pendiente, cómo estamos pendientes, si tu hijo, en qué horario salió, cómo se vuelve, si es en colectivo, si es con un amigo. El laburante, el laburante que va a trabajar, muchos casos, el Alto Verde, que fue a la mañana a laburar, le robaron la bici, las herramientas. Bueno, casos más extremos, como la chica esta que está luchando con su vida, una niña, no, de 12 años, o el asesinato en República del Oeste. Todo esto demuestra que el ciudadano común tiene muchas amenazas y por eso tiene miedo, y el miedo al revés, hay que invertirlo, que lo tengan aquellos que están fuera de la ley, para eso hay un Estado de Derecho, que el populismo siempre trata de desvirtuarlo, planteando como que el Estado de Derecho es un pecado, que la actuación de las policías, de las fuerzas de seguridad, de la prevención, es un problema y que eso es parte de una visión ideológica represiva. Todavía estamos discutiendo en la provincia de Santa Fe si las tasers sí o las tasers no, cuando son armas no letales que además podrían ayudar a resolver los problemas con justamente menos daños. Perfecto, nos quedamos con esta idea, hay muchos temas más, pero quedaron por otra ocasión. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.